Es la boda del año en España, con sabor a escándalo familiar y a romance mediático. La duquesa de Alba, de 85 años, se ha casado con Alfonso Díez, un apuesto funcionario 25 años menor que ella. Tras una ceremonia íntima con 30 invitados, la duquesa salió a compartir su alegría con la multitud agolpada a las puertas del Palacio de las Dueñas de Sevilla. Todas bonitas, con mucho amor, con mucho cariño, para toda Andalucía, en especial a las dueñas. Porque la duquesa de Alba es muy sencilla, porque yo las quiero de corazón. Por eso te quiero tanto duquesa y te doy mi gran amor. ¡Viva la duquesa de Alba! Para vencer la oposición de sus seis hijos, la novia, dos veces viuda, decidió repartir en vida la herencia de una inmensa fortuna que podría alcanzar los 3.500 millones de euros. Antes solo se casaban los hombres con las jovencitas y es hora de que nos casemos las mayores con los jovencitos. El enlace ha supuesto también toda una bendición para los vendedores de souvenirs. La tienda de Juan Carlos lleva unos días repleta. Lo que he comprado ha sido la chapita, pero mi hermana y eso han comprado ya la camiseta, para ponérnosla. Recién casada, la duquesa parece lista para su tercera luna de miel. Al parecer, la nueva pareja se debate entre Tailandia y los Países Bajos.